confirmados para el Estado. Apreciamos un total de 84 casos, como la última cifra que se suma. Y también vemos el modo vigeminal de esta curva. Son dos corobas. Tuvimos un pico recientemente cuando pensábamos que estábamos en mejores condiciones. Hemos logrado ya ahorita cierta estabilidad, pero tuvimos unos días donde hubo muchísimos casos. Para Chihuahua se suman 19 casos. Para Ciudad Juárez se suman 30.